Fue un gusto conocerte, Estrellita. Ay, un placer también. Chocito, ñañita. Qué bonito. Estrellita. ¿No quieres ir a almorzar a mi casa? Mamá. Toma. Ay, mi bebé le está mandando una carta a su hermanito. No, no, no es una carta. Es una lista con las cosas que quiero que me traigas de Estados Unidos. Este es igual que el padre. Escúcheme, acosador. Yo nunca haría una cosa así. Estás obsesionado conmigo. Por eso inventas estas cosas. No me vuelvas a llamar a mi celular. Chao. Que tengas un buen viaje y mándale un abrazo a mi hija. Mejor será que tú mismo se lo des el día que entiendas que tu hija es más importante que tu trabajo. ¿Qué? ¿No sabes que el gringo Car está estrenando Enamorada? ¿Gringo Car? Yo sé a Raúl. No, no, no. Ay, ¿y cuándo te enteres quién es? Te vas a morir. Y no es la flor de guaraz. ¿Quién es? Dime, dime. Raúl está con la mamá de Joel. O sea, mi suegra. No. Sí. Charo y sus costumbres andinas te han lavado el cerebro. Ese cuerpo con un sabor a ciego. Miguel Ignacio. Charo y yo somos enamorados. Gatita, mira, yo lo veo muy simple, ¿sí? Tú la mojaste, ella te mojó. Coincidencia o no, están parches. Nico, tú estás mal. ¿Cómo va a ser lo mismo que esa pulgosa igualada me moja a mí? ¿Tú sabes cuánto costaba ese vestido? ¿Sabes? No. No, pues no sabes. Costaba mucho más que los harapos que ella se tenía puestos. No es cuestión de plata, Cayetana. Bueno, ya, acá hay algo de comer. Restos de un chifabuenazo, media pizza. Si lo calentamos podemos comer algo. No sé cuánto que no vives solo, ¿eh? Aquí vivo. Es una zona súper exclusiva. ¿Habías venido antes? Sí, claro. ¿Sí? ¿Cuándo? Aquí trabaja mi marido, pues. ¿Tu marido? Claro, pues. Se vino a trabajar acá. ¿Acá en Las Lomas? Claro, como te dije, pues. Tiene su empresa de seguridad. Oye, ¿cuál es su casa? Esa. Ay, lo siento, amiga. Pero bonito va a quedar con Termine, ¿no? Voy a buscar a mi marido a su juicina. Oye. Oye, ¿dónde estás, ah? ¿Dónde te has metido? Oye. Tú me dijiste que tú eres estrellita del mar, ¿verdad? No, ese es mi nombre artístico. Gladys me llama. Y tu novio no se llamará Félix, ¿no? No, ese no es nombre. Ya nadie te quiere prestar el baño. ¿Dónde quieren que orine? Yo que soy espatero. ¡Félix! Ahí está mi marido, amiga. Te lo voy a presentar, amiga. No necesitas presentármelo, amiga. Así que era una mujer horrible, ¿no? Es mi yerete. San fan, bendito. ¿Y has pensado cómo van a salir tus hijos? Claro, si quieren tener hijos. Mejor me sirvo otro, ¿ya? Ya te veo con tus guaguitas y sus pies de hoyuquitos. Ay, reo. Así que ahora eres racista. ¿Ah? ¿No te acuerdas cuando nos fuimos de viaje en moto, verás? Raúl, eso es diferente. Teníamos 20 años. Enamoradísimo de la Casilda. Era diferente. Además, ¿qué quieres? Yo no me enamoré. Fueron dos semanas en moto, trepando cerros. ¿Qué quieres? Ya, pues. El tío nos dio hospedaje en medianoche. Tú te levantaste a la hija. Pero no me enamoré, Raúl. Fue diferente. Cayetana, ¿qué estás diciendo? Mira, está bien. Yo entiendo que puedan tener diferentes costumbres y todo eso, pero al final estamos hablando de personas. Nicolás, si no conoces la diferencia entre esos y nosotros, no sé qué hago hablando contigo. No sé. Pero... Ay, Cayetana, ¿cómo estás? Hola, señora Francesca, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Y por tu casa, todos bien? Sí, todos bien, gracias. Perdón, Nona. Este, gatita, vamos a mi cuarto a conversar mejor, ¿sí? Preferiría que conversen en la sala, Nicolás. Pero solo vamos a ver televisión. ¿Pueden ver televisión aquí en el Family Room? Está bien, está bien. Cuando mi mamá se va de viaje, mi Nona no me deja hacer nada. Sorry. Ya, ya se te pasó. Ahora sí podemos conversar como dos personas civilizadas. Nicolás, piensa bien las cosas. Y cuando sepas qué hacer con la simplona esa, me avisas. Yo voy a estar por ahí. Teresita, déjame que te explique. ¡Me dijiste que la Gladys era fea! ¡Era horrible! Oye, ¿le has dicho que soy juea? ¿Por qué le dices que soy juea? ¿Tienes algo con nuestra chichaca? ¡Eres juea! ¡Eres horrible porque me tratas mal! ¡Me pegas! ¡Por eso pareces una carachama! ¿Ella es la que mató a tu cutpe? Sí, mi Tere. Mi cutpe Roberto le ha matado. ¡Le mataste! ¡No tienes corazón! ¡Qué mentiroso que eres! Tú te fuiste a un mon. No tenía nada que comer. Oye, mi Enrico te lo preparaba a tu vuelta. Yo le quería. Era mi mascota. ¡Qué barbaridad! Te has comido tres días el asado de cutpe y no te vas a dar cuenta. Tú te pasas, ¿no? Revolviste toda la casa. Tiraste las cosas. Seguramente querías robarme. Limpie, órdenes. Un chiquero era... Ni gracias me das tú, ¿ah? No le escuches, Teresita. No le escuches. ¡No! ¡Cállate la boca! ¡Ay, que no voy a escuchar eso a ti! ¡A ti no te creo nada de lo que dices! ¡Ay, yo no le grites a mi marido! Mira, Charapita, vamos a poner las cosas en orden. Tú a mí no me vas a venir a ir con pasar las cosas. ¿Por qué no me vas a decir? ¡Se está acabando! ¡Ay, que no te puede decir! ¡Está aquí! Hola, Nico. Hola, Cayetana. Hola, tía. No sé si lo sabes, pero mi mamá se fue de viaje. Sí, ya lo sé. Justamente por eso vine. Quería ver si me podía prestar su ducha. Como a mí me gusta tratar por acá. Ah, bueno. Vamos a preguntarle a mi nona. ¿No acompaño a su enamorada? Ahorita imposible. Tengo una pregunta. ¿Por tu casa no hay parques? ¿Es que vienes de tan lejos para hacer ejercicios por acá? Es que por acá son más bonitos. Ah. Ajá. ¡Ah! ¡Ven, qué limpio! ¡Húchale! ¡Está encantado! ¡Ah! Llegó la pizza. Por fin me muero de hambre. ¿No tienes platos? Solo encontré trastes sucios en tu lavadero. Ya no te hagas el fin y come con la mano nomás. ¿Ves? No te digo, esta gente es puro escándalo. Este barrio dejó de ser tranquilo desde que llegaron estos invas... migrantes como te gustan a ti. ¿Y esa quién es, Sam? La Tere, pues, ¿quién más va a ser? Ah, la gorda la conozco, pero ¿la otra? Esa la debes conocer tú, es tu target. No, no sé quién es. ¿Por qué preguntas, ah? Porque no me gusta que venga gente extraña, simplemente es por eso. Ya. Vamos. Vamos a comer la pizza que se enfría. Por supuesto que puedes usar el baño, Susu. Tú siempre eres bienvenida a esta casa. Gracias. No quería irme hasta mi casa. No, 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 ven cuando quieras. Lástima que no esté Isabela para que salgan juntas, pero supongo que no te faltarán pretendientes. Ay, Francesca, eso ya pasó de moda. Yo soy la prueba viviente de que las mujeres pueden vivir sin un hombre. Muy bien dicho. Te dejo. Se quedó registrado el número de ese marginal. No sé por qué tiene que llamarme. ¿Qué se habrá creído? Mejor lo grabo como indeseable. Así voy a saber cuándo me llama. Aunque ese Tito es un desubicado. Mejor lo llamo yo. Está timbrando. Señorita Susu, disculpe. No sabía que venía. No he prendido la terma. Peter, no te preocupes. No te preocupes. Está bien con agua fría. No te preocupes. No has ido. No te preocupes. No te preocupes. Pero si me falta ordenar todo esto ¿Mandó a llamar jefe? Sí, Joel Siéntate Me contaron que discutiste con el general Eso fue un malentendido ¿Y se puede saber por qué? Porque te estás levantando a mi vieja, platanazo Motivos personales Mira, yo sé que los directores son personas muy especiales Siempre creen que tienen la razón Pero te sugiero que no les des las contra Que te lleves bien con ellos, que los escuches Y así te vas a llevar mejor con tus compañeros ¿Ok? ¿Que no me vas a despedir? No Todos cometemos errores ¿No me vas a suspender? ¿No me vas a descontar? ¿No me vas a gritar? ¿Para qué? Si tú me dices que no lo vas a volver a hacer, yo te creo Además, aquí en Mastermedia Somos como una familia ¿Familia? Sí, yo soy el padre y todos ustedes son como mis hijos Ay, qué padre, padre, qué padre No pasa nada Creo que si lo tomas de esa manera Te llevarás mejor con tus compañeros, vas a ver Dime, ¿has hablado últimamente con Fernanda? Ah, sí, sí, claro Más o menos Solo que está así como que medio ocupada ¿Y eso qué tiene que ver? No, no, solo quería saber a tu vida eso Ah, mi vida está bien, gracias No pierdas eso, Joel El amor es... Es muy bonito Sí, sí, claro ¿No? Estar enamorado es lo más maravilloso del mundo Sobre todo si la otra persona te corresponde ¿Ah? ¿Estás bien? Sí, 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 estoy bien Ya me voy, vas a ir trabajando Sí, sí Anda nomás, Joel Y ya sabes, la puerta siempre va a estar abierta Por si quieres hablar conmigo O si necesitas algo Sí, 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 gracias Chao, chao Chao No va a ser nada fácil ganarme, Joel Esperijita, quiero aclarar una cosa Eh, dígame, señorita Usted dice que el Félix es su marido Es mi xeret, pues Lo que yo quiero saber Eh, si mi hijita es la enamorada o la amante de este señor ¡Papi! ¿Cómo dices eso? Eh, tú no tienes la culpa de nada, bebita Yo le voy a contar qué ha pasado, la verdad Una vez que está lloviendo bastante, ella es mi tierra Ella le dejó entrar a mi casa, nunca más se quedó salir Oye, oye, yo ya conozco tu versión Que hable la señorita, pues Déjame hablar a mí Un día, señor, empezó a llover a cántanos, así Toda la tawampa estaba inundada Las calles parecían ríos, así Y yo, pues estaba vestida con un vestidito todo pegadito, ¿no? Todo se me pasaba, empapadito, mojadito, pegadito Mi vestido con el agua Y usted sabe, pues, que la gente allá es bien caliente, ¿no? Sí sabe, señor Entonces yo empecé a caminar bonito, caminaba así Cuando de pronto vino este y me dijo Oye, mamita, vente para mi casa, pues ¡Eso es mentira! ¡Cállate! Espera tu turno Me llevó a su casa, me hizo planchar, me hizo lavar, me hizo barrer todo ahí Para que después me tire a punta de zapatazos ahí en la cara ¡Ah, chacha! Así me ha tratado Pobre muchacha Ya le estás creciendo ¡Un momentito! A mí no me importa el pasado Solo me importa el presente Félix ¿La quieres a ella? ¿O me quieres a mí? ¿Qué está pasando aquí? Cayetana, está imposible Ya, 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 ya no sé qué hacer No sé qué hacer Disculpe, joven Nicolás Vengo por unas toallas Parece que la señora Susú ha mojado todo el baño Sí, coge las que quieras nomás, Peter Eh, Peter, Peter, Peter Dígame ¿Qué te parece Cayetana? Me parece una chica muy bella No, no, ya sé, Peter, eso es evidente Me refiero de carácter ¿Te parece que es una buena persona? Bueno, si el joven Nicolás la ha elegido como pareja, debe serlo Vamos, Peter No me vengas con enredos, ¿sí? Sé sincero ¿Te parece una buena persona o a veces es un poco... Engreída Caprichosa Prejuiciosa Lo siento, joven Nicolás Con los años he aprendido a no emitir juicios de valor Sobre las amistades de mis patrones Permiso Está bien, Peter, anda nomás Ni siquiera tengo con quién hablar Perdón Siempre hay alguien ¿Qué esperan? Exijo una explicación Mami Palomita Deja que yo te explique Yo le voy a decir qué ha pasado, doña Mita No, Félix No enredes más las cosas Mami Ella es la mujer del Félix Ya lo sabía Gladys Rengifo, mucho gusto Desgraciado, mal hombre Engañar así a mi hija Eres un sinvergüenza Oiga, señora No trates así de mi marido, ¿ah? Vámonos ya Por favor, ¿qué nos haces llevándote esta porquería? Fuera Aquí, no me muevo Doña Antes que usted llegue Mita, ya había hecho una pregunta Tere ¿Podría repetir la pregunta, por favor? ¿Qué pregunta? Mi hijita Tú preguntabas Si él te quería a ti O a esa muchacha Ay, qué pregunta para más tonta Es obvio, pues, ¿no? Oye Te quiero a ti, Teresita No pensé enamorarme De alguien como tú Esta vez fue diferente Te lo digo de corazón Te amaré toda la vida Y te cuido Tú eres la mujer de mi vida, Teresita ¿Qué? La gladiación es un bache, mi camino Oye Félix Gilberto, ¿as algo? Ah, claro que sí, mujer Muy bien, muchacho Caramba Ya, basta Viejo chocho ¿Dónde está mi escoba? Pero tranquila, mujer ¿No te das cuenta Que el Félix la quiere, la Teresita? Así eres conmigo, ¿no? Así me tratas Después de todo lo que hice por ti Ya vas a ver Ya basta, mujer No quiero nadar contigo Oye, me he venido a Lima por ti ¿Y así me das las gracias? Bueno, regresate a Terapoto Aquí no te necesitamos Chao Pues no me voy Me voy a quedar en la capital Ya me gustó, ya ¿Cómo la ves? Yo no te he llamado Ni pienses que te voy a mantener aquí La vida es muy dura Así que regresate al monte, no más No me voy Me voy a quedar Y acá voy a triunfar Ya van a ver ¿Y tú qué haces con la boca abierta? Ay, mujer, pues Es que no se le entiende nada, ¿no? Tiene un dejo bien raro, ¿no? Bueno Ya basta Ya no están gritando Hace un rato escuché la voz de mi abuelita Después unos aplausos Luego la voz de una mujer gritando Y ya nada Ah, bueno Ya deben haber resuelto sus problemas Ojalá Qué bonitas esas flores Hermosas, ¿no? Sobre todo viniendo de quién vienen Estoy flotando de felicidad Voy a preparar algo rico Mi mami parece una quinceañera Me alegro por ella Raúl es una buena persona ¿En cambio yo? ¿Qué me importa que me odies estúpida? Lo que más cólera me da Es que Nicolás ya no quiera ni hablarme Ay, no ¿Aló? Hola, Grace Soy Nicolás Sí, ya lo sé Si yo le mentí a la Teresita Es porque pensaba que no me iba a creer que no quería nada con la Gladys Nunca imaginé que se lo dirías en la cara Es que el amor me hizo decidirme A ver, un saludcito, pues A ver, Nelly, un brindis, un brindis Ven Yo no estoy para hacer ningún brindis Saben muy bien que no creo ni una sola palabra en lo que diga este sujeto Pero escúchame bien Escúchame bien Tú vuelves a hacer llorar a mi hija Y yo no respondo Eso nunca va a pasar No respondo Mami Bueno, salud, pues ¿Y ahora dónde meto esto? ¿Pero qué hora pasa el camión? ¿Pero por qué tengo que estar haciendo estas cosas yo? Ya van a ver, ya Yo acá en Lima voy a triunfar Definitivamente necesito una persona de limpieza para la casa Hola, hijito Saliste temprano No tengo horarios Quiero que pruebes ese arrocito con leche y me digas si le falta algo Está rico, mamá Es que cuando se cocina con amor Todo sale delicioso Con amor, ¿no? ¿Acaso estás cocinando para tu novia? Nicolás, tú y yo no tenemos nada de qué hablar, así que... Grace, por favor, no me cortes Chao Por favor, escúchame Quiero pedirte perdón ¿Perdón? Sí, perdón Cayetana se ha portado muy mal contigo y yo no he hecho nada para evitarlo Grace, yo no quiero perder tu amistad ¿Amistad? Nicolás, tú y yo ya no somos amigos Grace, no digas eso Por más que quisiéramos seguir siendo amigos, tu noviecita jamás lo permitiría Además, yo no estoy para aguantarle nada a esa tarada, chinchosa, malagracia de tu enamorada Cayetana no se va a volver a portar mal contigo, créeme Sí, claro Entiendo muy bien cómo te sientes, Grace Por eso te llamé Quiero que sepas que en mi corazón siempre serás mi buena amiga, Grace Y espero que algún día todo vuelva a ser como antes Grace, ¿estás ahí? Adiós, Nico Ya nada, volverá a ser como antes, Nicolás Señor, no se guarde todavía ¿Me estás hablando a mí? Sí, a usted le hablo, señor ¿Cómo va a ser que un hombre guapo, caballero, caballeroso vaya a estar limpiando la puerta de su casa? Mire, señorita Gladys, me llamo Mucho gusto Permiso Yo conozco a alguien que puede limpiar su casa, señor Yo ¿Por qué le hablas así a tu madre? ¿Cómo pudiste hacernos algo así, mamá? No, no entiendo de qué me estás hablando, Juan Y encima te haces la tercia conmigo Perdón, jovencito, pero no voy a permitir que te dirijas a mí de esa manera ¿Y cómo querés que te hable? Si me acabo de enterar que eres la amante del platanazo Joel, perdóname, Joel Joel, perdóname, Joel ¿Qué sucio está todo esto, ah? Bueno, tampoco es que yo sea una experta en eso del servicio doméstico Porque ya en mi tierra yo me dedicaba al modelaje Bueno, tampoco soy un inútil con estas cosas de la limpieza, ¿no? ¿Terminó? Falta un poquito, espérese Mire... Ya está, ya Ahora sí Limpiecito quedó, ¿ah? Mire, señorita Gladys Yo agradezco su gentileza Pero en este momento no necesito a nadie para el servicio de limpieza ¿Sí? Así que... Ay, no sea malito, señor Acabo de venir de la selva Todititos mis ahorros me los he gastado No puede ser así Pues nadita de plata tengo Mire, aquí donde me ve con ese escultural cuerpo y todo Difícil se me hace conseguir el trabajo acá en Lima, señor Qué malo Mire, cuando necesite a alguien de limpieza Voy a ir a una agencia para que me consiga alguien de confianza Buenas tardes Señor, espérese, espérese Yo tengo todos mis papeles acá Tengo mi DNI Tengo mi libreta de... ¿No estoy siendo lo suficientemente claro? Hagamos un trato, señor Mire, así clarito Yo le limpio toda la casa Limpiecito Sin ningún compromiso Si a usted le gusta, me quedo Y si no queda satisfecho con mi trabajo, yo me voy Así está Está bien Pero que conste Que solo es una prueba, ¿ok? Ay, gracias, señor Qué lindo que es usted Guapo y todo Limpio va a quedar todo Pa' ver, ya Gracias ¿Podemos hablar? ¿Sabes qué me duele más que la cachetada que me diste? Ver cómo traiciono a la memoria de mi padre Joel ¿Qué me vas a decir, mamá? Me decepcionaste ¿Te imaginas lo que van a pensar todos cuando se enteren? Hablas como si lo que yo estoy haciendo se tratara de un crimen horrendo Y no lo es, hijo Ey Yo tengo derecho a rehacer mi vida Con el hombre que amo, Joel ¿Y mi viejo qué? ¿Eh? Recién acaba de fallecer ¿Que ya no lo amas? Yo jamás voy a dejar de amar a tu padre Pero ella no está Mamá Si Fernanda muriera Yo nunca la dejaría de amar Buscarle un reemplazo Sería traicionarla Y yo no traiciono a las personas que amo Lo que hiciste está muy mal, mamá Muy mal ¿Y sabes lo que más rabia me da? Ver cómo ese platanazo se sale con la suya ¿No? Y tú como tonta caíste redondita Hijito Raúl es un buen hombre ¿No te acuerdas la cantidad de veces que nos ha ayudado? ¿Y por qué crees que nos ha ayudado? ¿Eh? ¿Para ganar puntos contigo, pues? Mamá, por favor Reacciona Deja ese hombre Nadie en la casa lo sabe más que yo Dile que No sé, que te confundiste Que no te agrada No puedo hacer eso, Joel No puedo Qué pena, mamá Qué pena Por favor, salte a mi cuarto Quiero estar solo Ay, Dios Dios santo, qué asquerosidad. Pareciera que no he limpiado nunca. Si así está la sala, ¿cómo estará la cocina? ¿Cómo estará el cuarto? Ay, Dios. Asquerosos. Pero no se preocupe, yo tengo experiencia. Allá en mi tierra tengo una amiga. Ay, más cochera que usted, ni se imagina. Pero como a mí me gusta la limpieza, limpiecito, un anís le dejo a la casa cada clavicito. Bueno, vamos a ver si es verdad tanta maravilla. En la cocina están todos los útiles de limpieza que va a necesitar. Pero mucho cuidado que le estaré observando. Por acá. Por acá. Aquí está. ¡No, no! ¿Vamos a seguir peleados el resto de nuestras vidas? Tú empezaste. Gatita, por favor, ¿qué tengo que hacer para que me regales una sonrisa? Pídeme lo que quieras. Ya sé, ya sé. ¿Qué te parece si vamos a la heladería y te compres el helado que tanto te gusta? Y después podemos ir al cine a ver esa comedia romántica que te mueres de ganas de ver. ¿Y si te compras ese collar de perlas que tanto te gustó, el del catálogo? Ay, mi amor. Es tan difícil decirte que no. No, así me gusta. Ay, ay, ay. Ahí sí. ¿Me prestas tu celular? Quiero llamar a mi mamá para decirle que me voy a demorar. Sí, claro. Saluda a mi suegrita. Ya. ¿Qué significa esto, Nicolás? ¡Basta! ¡Respétame! Ay, yo no sabía que esa mujer era tan fea, pero tan fea. Tú no me dijiste que era así de horrible. Imagínate querer competir con la Tere. Y tú que estabas celosa de la Gladys. Oye. Es que yo no sabía que era horrible, horrible. Pero ahora sí que ya la vi, entonces ya me quedé más tranquila. Esa mujer aparte de horrible es mala. Pero felizmente que ya se fue. Ay, mi Tere. Esa mujer me ha dejado asustado, creo. Imagínate que estoy tan sugestionado y hasta me parece escucharla cantar. A mí también me parece escucharla cantar. ¡La Gladys! Llama a pedirle disculpas. Disculpas. Sí, disculpas. Mira, Gris es mi amiga y lo que le hiciste fue... No lo puedo creer. Gatita, ¿podemos llevar la fiesta en paz, por favor? Llamar a esa a pedirle disculpas a él. No te permito que insultes a mi amiga. ¿Qué? Mira, Nicolás. Yo soy libre de decir lo que me dé la gana sobre quien quiera. Y es asqueroso. ¡Ey! Yo también soy libre de decir lo que me dé la gana. Y no le vuelvas a decir asqueroso, ¿entiendes? ¿Qué? Cayetana, Cayetana. Escúchame. Está bien. Mira. Habla todo lo que quieras con la chirusa esa. ¿Ya? Pero tú y yo terminamos. ¿Me terminó? ¿No que ya te habías ido? Oye, te estoy hablando. Déjame ir a mí. No, Tere. Tranquila. Tú eres una chica de su casa. En cambio, esta es una piraña de río. ¡Mátate a mi culpa, Roberto! ¡Escúchame! ¡Oye! No te hagas la sorda porque sabemos que estás escuchando todo. ¡El Félix se ha hecho una pregunta! ¡He escuchado todo lo que Zajino me ha dicho! Pero no le quiero hablar ni a él y a ti tampoco. Aunque pensándolo mejor, es bueno que sepan que estoy trabajando en esta casa. ¡Chúpate esa! Aquí tienes su agua, joven Nicolás. Gracias, Peter. ¿Terminó conmigo? Te terminó conmigo y por las puras. Yo solo quise ser justo con Grace. ¿Tienes algo de malo? La señorita Cayetana es una chica muy engreída. Y usted hace varios días que le está dando la contraria. Cabo, Peter. Si me permite un consejo. La señorita Cayetana es una chica muy bella. Pero para mí que no es la chica ideal para usted. Pero sí, Cayetana es una chica muy bella. Entonces sí es la chica ideal para mí. ¿No se ha puesto a pensar que la belleza está en el alma? Pero sí, no se ha puesto a pensar que la belleza está en el alma. ¿Y? Solo puedo decir una cosa Impecable ¿Ve? ¿No le dije? Lamentablemente no puedo contratarla Usted sabe, en esta época Meter a una desconocida en una casa es muy peligroso Le voy a pagar el día de trabajo Oiga, señor, aquí donde me ve Yo soy la mujer más honrada de todo el Perú Eso dicen todas y después... Y después nada, señor Aquí yo no soy una doméstica Yo soy una modelo Claro, desempleada, pero modelo, ¿ah? Si yo fuera una ratera ya estaría trabajando en otro lado Pero bueno, pues, si no quiere mi trabajo, está bien Pero eso sí, nada de pagarme, señor Yo me comprometí en algo y lo voy a cumplir Permiso, mucho gusto Espere Espere, yo necesito que alguien venga a limpiarme la casa Y parece que usted es la ideal La voy a contratar tres veces por semana Cama afuera Y ochenta el día ¿Qué le parece? Muy bien Toc, 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 se puede Claro, adelante, siéntate, joel ¿En qué te puedo ayudar? He venido a presentar mi carta de renuncia Seguramente el señor de las casas ya se dio cuenta qué tipo de mujer eres Y te ha votado de su casa como perro sarnoso El señor de las casas es todo un caballero, no como otros Y para que sepas, está contento que trabaja en su casa Tú no eres empleada doméstica, oye, ¿no eres modelo? Para que veas que todo lo que sea es por amor Yo te, te lo juro, Juelix Que de mí no te vas a librar fácilmente Vine a Lima por ti Y no me voy a ir hasta que estemos casados Nos vemos mañana No puedo permitir que esta mujercita se quede en las lomas Algo tengo que hacer ¿Cómo que renuncias? Renuncio Porque no pienso seguir ni un minuto más aquí ¿Y se puede saber por qué renuncias? Porque no puedo trabajar en un lugar donde el jefe se mete con mi mamá Si esta muchacha resulta ser honesta, la contrato a tiempo completo Eso de estar abriéndole la puerta a cualquiera no va conmigo Señor Miguel Ignacio Necesito hablar con usted urgente ¿De qué se trata? Es sobre la Gladys La mujer que ha contratado como doméstica Hola, Peter Hola, Grace Grace ¿Cómo están por tu casa? Ah, bien, todos muy bien, gracias Lo más educado sería que me devuelvas la pregunta, ¿no? Peter, si esperas que te pregunte por Nicolás, no lo voy a hacer Ah, a propósito Es una pena lo que le pasó hoy al joven Nicolás ¿Qué le pasó? La señorita Cañetana y el joven Nicolás Terminaron Terminaron ¿Qué haces aquí? Traigo un encargo de la señorita Cañetana ¿Cañetana? ¿Cañetana? Obvio ¿Qué? Me pidió que le entregara esto Quien no le ayuda a poder olvidarlo Quien, por favor, nunca más la llame Y quien no quiere volver a saber nunca nada más de usted ¿Nicolás? ¿Qué le hiciste a Cañetana? Mira, don Nadie A mí no me importa lo que tú has tenido con ella Si tienes algún problema, háblalo con ella Pero se lo digo porque a usted también le va a hacer daño Le va a arruinar Hola, charla Raúl Raúl, ¿qué haces acá? No quedamos en que... Reúne a tu familia, tengo que hablar con ellos Es hora que se enteren de lo nuestro